Luego de varios años de menosprecio, la realidad virtual entró de lleno en la 70ª edición del Festival Internacional de Cine de Cannes al conseguir un espacio exclusivo para su exhibición en el Palacio de Festivales. Decenas de productoras de todo el mundo tienen un espacio de 300 metros cuadrados dentro del mercado paralelo de películas de Cannes, el Marquet du Film, del festival. Como muestra de un creciente interés por las producciones de realidad virtual, el certamen proyectó en su arranque por primera vez dentro de su sección oficial una película realizada con esta técnica. Se trata de Carne y Arena, del director mexicano Alejandro González Iñárritu. Una de las compañías más destacadas es la firma danesa Mandy, que presenta un sistema de realidad virtual en la que los participantes se tumban en una camilla para experimentar la sensación de un estado de coma. En total, más de 80 películas de diversas temáticas realizadas bajo esta técnica se ofrecen a los participantes en el certamen, en un espacio bautizado Next, dando forma al cine del mañana. En el nuevo espacio sobre realidad virtual se ofrecen, además, varias conferencias diarias con expertos, estrenos y una videoteca de obras realizadas por esta técnica. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia, Notimex.